cartelera de actividades en centro cultural san antonio martes 18 de junio a las 19 horas seguimos con el ciclo de cine foro universo y exploración con la película interestelar de christopher nolan cinta que nos lleva a un viaje más allá de la galaxia para buscar otro planeta que garantice el futuro de la raza humana jueves 20 de junio a las 19 horas seguimos celebrando los 80 años del superhéroe de ciudad gótica con la película batman de tim burton primera cinta que lleva esta historieta a la pantalla grande sábado 20 de junio a las 16 y 19 horas el ballet clásico llega por primera vez a san antonio con el montaje la filma al gardé de la compañía de danza paulina caroca ven y disfruta de un espectáculo con más de 40 artistas en escena que revive la historia de dos jóvenes enamorados que se enfrentan a la resistencia de sus padres para estar juntos no olvides retirar tus entradas gratuitas búscanos en facebook instagram y youtube como centro cultural san antonio